Con los compañeros aquí Juan Martín Cangarón En la vereda Está nuestra querida Mayra Maya Ceci Salguero Y aquí nuestro querido compañero Ahora vamos a presentar a los chicos ¿Cómo están en Matías contigo? Tu nombre por favor Paula ¿Cómo? Paula Que camperuzi, mirá No te pusiste muy contenta No te pusiste muy contenta en la campera Acá somos contigo ¿Tu nombre? Padre Rodrigo, Paula, era el nombre Van para la escuela Vuelven de la escuela Se están haciendo la rata No quieren ir a la escuela ¿Qué van a hacer ahora? A comprar ¿A comprar? Sí ¿Se puede saber de cosas para la escuela? ¿Por algo o para nada? No, gracias No, para la casa No me digas que están compartiendo El proyecto de vida No, hermano Es un proyecto de vida Bueno, nos vamos Es un proyecto de vida, no, hermano ¿Todo acá chicos? No ¿De qué lugar? De Sarmiento Ah, espectacular Sarmiento ¿Están de vacaciones? ¿Están de paso? Estudio ¿Qué están de estudiando? ¿Cuánto abuelito? Enfermería ¿Enfermería? ¿Cuántos años de enfermería? Cinco Bueno, no creo en este futuro Más porque tienen que seguir haciendo las compras Lo que hiciste, felicito por eso Acá tenés Muy buena campera La Wikipedia de boca Le agradecemos que te hicieron Por eso Y gracias por tu tiempo Vale, gracias Gracias Vamos a seguir buscando Gente para compartir la mateada May ¿Para dónde vamos? A buscar gente para matear Con la restauración Tendríamos que cruzar un poquito Me parece Porque de esta vereda No hay mucha gente Así que vamos a Está el sol de acuerdo Claro Vamos a buscar el sol En la vereda de enfrente Y seguramente va a aparecer alguien Hoy justo pasa alguien ¿Te cuento de un lado? Puede ser Puede ser Me conoces del cine Voy todos los miércoles A ver, vamos a ver si podemos encontrar a alguien Para poder charlar acá Está bastante tranca el asunto ¿No? Aquí en la tarde de Radio Nacional Esquel En la vereda de Radio Nacional Esquel No se tiene que hacer lo que vamos a hacer ¿Sí? No, pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo que vamos a hacer es encontrar a alguien Para conocer su historia En la esquina del coraje 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 ¿Cuál fue la decisión del gimnasio? ¿Cuál fue la decisión del gimnasio? ¿Cuál fue la decisión del gimnasio? ¿Cuál fue la decisión del gimnasio de gimnasio? ¿Cuál fue la decisión del gimnasio? ¿Devolución estabas hace poco tiempo? ¿Elección de vida? ¿Trabajo? No, estoy fugada de la cárcel. ¿Se va a venir? Soy buscada. Me fui a trabajar en la montaña. ¿Estás trabajando acá en la montaña o allá en la montaña? Estaba allá, ya no estoy. Por eso estoy acá, vine a pasear unos días. Qué bueno. ¿Qué laburo haces? Y no la dejaba tomar mate. ¿Qué laburo haces en la montaña? No, lo que más vergüenza me da es que me estén filmando y estoy toda hecha una cosa. No, perfecto. Nosotros estábamos. No, estábamos trabajando en un refugio que no existía en montaña. Mira, yo escucho refugio de montaña y escucho a nuestra compañera Ceci Salgueray, yo que es nuestra guía espiritual de las montañas y te pregunto. ¿Se puede saber cuál montaña y cuál refugio? Sí, para la plajita, en el circuito tropical, en el sol. Igual estábamos en la zona del cajón del azul, geográficamente. Sí. Pero trabajamos en el azul. ¿Y mucha gente general? Sí. Esto es curioso. Estoy interesada. ¿Crees que, por ejemplo, si nosotros le damos más gole todavía de lo que le estamos dando a las montañas, a los senderos, a los lugares, podemos tener la fluencia o parte de la fluencia de ese tipo de turismo? ¿Pero por qué no cortas la moto? No tengo experiencia en lo que es, porque acá hay, pero no hay una red como si la hay en Bolsón. Lo cual es algo bueno que haya acá para hacerlo y que se fomente más. También, de paso, la concientización del cuidado de las montañas. Porque, tal vez, si no, empieza a llegar todo tipo de gente a los lugares y no todos son conscientes de que, por ejemplo, hay una forma de que tenemos que votar en grosura, que nos quitan fuego y demás, que está bueno, que se dé a conocer. ¿Qué grande es? Mayra te va a preguntar algo. Sí, yo me quedaba con lo que nos contó al comienzo de que vuelve del gimnasio porque digo, viste que uno espera, el lunes empiezo el gimnasio, hoy es martes. Hoy es martes y rompiste como para ese mito de que hay que empezar el gimnasio el lunes. Es que fue instantáneo. Yo vi que mi profesora puso el estado de que empezaba a dar clases hoy, lo vi a las 10 de la mañana y le dije a qué hora. Y me dice a las 2. Bueno, ahí voy, lo digo. ¿Y cómo te fue? Una de 10 de marzo. No sé si. ¿Alguna rutina en especial o algún tipo de disciplina en especial en tu intención? Sí, sí. Sí, sí. Pero ella es. Pero que me estés escuchando. Bueno, para despedirnos agradecerte tu tiempo, la buena onda, y está bueno esto de limpear la comarca, ¿no? De tu trabajo allá en Bolsón y lo que estás realizando acá, así que te agradecemos tu tiempo y tu buena onda. Bueno, muchas gracias. Me agarraron nueve y previsto. Mirá. Pero vino bien un matecito a la tarde, ¿no? Vino bien un matecito. Ya puedo seguir el camino. Qué grande. Bueno, después te vamos a decir, vas a estar ahí seguramente en las redes sociales para que puedas ver tu video, ¿no? No, quedó ruego. Reiteramos tu nombre, por favor, y apellido, así te buscamos después para que sepas dónde vas a estar. Karen Hernández. ¿Así te encontramos en las redes? Sí, en mi Instagram en realidad, como kahr.nl Karen, muchas gracias y fuerza con la montaña, fuerza con los ejercicios, ¿eh? Gracias a ustedes. Bueno, estuvimos... Gracias. Gracias a vos, ¿eh? Estuvimos charlando con las chicas y los chicos aquí en Radio Nacional Esquel. En la apertura, aristógrata de mates en radio. ¿Y qué tal? ¿De qué manera de no agarrar gente de Esquel nunca? Siempre en un choco gente que no es de Esquel. Muchas cosas. Yo vi las que vinieron cuando yo no estaba, y también toda gente de afuera. Total. Recién persigo lo que estás diciendo, que es mucha gente... Bueno, es que él se ha nutrido, ¿no? Sí. De esta cuestión. Y somos muchos también los presentes que vinimos de afuera, digamos. Hay que decirlo también. Así que en la radio somos muchos trabajadores que tan poco somos de la ciudad. Así que es que él como que nos reúne a todos. Sí, sí, sí. Voy a decir, mirá, el solcito que está acá. Tenemos el pastito de la plazoleta. Ya está, nos quedamos acá directamente a hacer entrevistas de acá afuera. Listo. ¿No? Bueno. Vamos a arrancar el programa. En un ratito vamos a decir cuál es el libro que regalamos. Estamos con Ceci y Sally Grayson aquí. Con Joan Martín Cangaró. Con la querida Mayra Mayo. Y que les habla Calavera Mateos. Hasta las 18. Con mucha, mucha información de Ken, de Trevely y de la zona.